ahora sí nos ves a todos un circulito en todo el medio de luz o algo así y entonces nos veía bueno pues encantada de hablar contigo aunque sea a través de este medio tan novedoso como se suele decir pero bueno que también nos ha venido a todos hombre es que si no a lo mejor no nos podíamos ver ahí está por lo menos podemos hablar un ratito sobre tu novela bueno yo creo que más o menos nos conoces a todos los que estamos aquí porque casi todos han interactuado contigo en redes pero vamos irán presentándose poquito a poco yo soy Pepa y bueno pues es un placer tenerte aquí con nosotros igualmente o sea que vamos a iba a decir despellejar tu novela ándate yo también pero bueno bueno novela negra es aquí se permite todo aquí se permite todo bueno es que lo de despellejar no pero lo de cortar y eso pues quizá hubiera venido bien entonces bueno antes de nada lo habéis leído todos ¿verdad? claro claro vale vale por si acaso alguien no lo hubiera leído no bueno aquí primero esto se está grabando ¿no? porque los encuentros nuestros son muy naturales y bueno en cuanto entra la autora pues grabamos si que aunque hagas un pequeño spoiler pues no pasa nada porque yo creo que los spoilers sinceramente siempre vienen bien y bueno bueno el final no no el final no se cuenta eso sí que no porque se estropea toda la novela no 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 entonces bueno pues yo lo primero que me gustaría preguntarte es que nos cuentes un poco ¿quién eres tú? ¿cómo has llegado tú primero a escribir? primero a escribir y luego ya nos cuenta lo que quieras de la novela vale pues a ver yo llevo en esto de la escritura mucho tiempo empecé mi primera novela fue en 2015 fue autopublicada yo tengo además de Lágrimas de polvo rojo tengo otras tres novelas autopublicadas bueno yo la verdad que me imagino en Amazon ¿no María? sí sí os cuento un poco la historia bueno yo es que la verdad que escribo desde que tenía 10, 11, 12 años siempre pues escribía micro relatos cuentos pues cosas de de aquella época cuando tenía 12 años eran cosas de niño recuerdo que leía mucho los cinco me encantaban pues eran todo novelitas y cuentitos en ese más o menos parecidas a las de los cinco ¿no? y bueno pues siempre he tenido por ahí cosas tengo por ahí cosas todavía guardadas que ahora las miro y las leo y me hace mucha gracia no quiero decir esto el gusanillo de la escritura igual que el de la lectura siempre lo he tenido ahí siempre he leído mucho desde pequeña yo recuerdo que mis amigas siempre me decían vámonos a jugar y yo decía es que me quedo leyendo y yo era la rarita es verdad que era la rarita ahora cuando somos mayores me lo recuerdan me dices tú eras la rarita pero es que mira al final cómo has acabado claro es verdad y bueno pues en 2015 decidí siempre había escrito cosas pero más bien para mí no ni si me había ocurrido ni si me había pasado por la cabeza pensar en publicar porque además entre otras cosas pensaba que era imposible crea que eso era alguien te animaría a hacerlo seguro sí bueno la verdad es que me animé yo sola ah bueno leyendo mira curiosamente leyendo lo he repetido varias veces pero es que es verdad leyendo a Harry la verdad sobre el caso Harry Kever de Joel Dicker no sé si la habéis leído sí es una novela que me encantó y al principio de cada capítulo hay un escritor que le da consejos a otro no sé si si os acordáis y eso me gustaba mucho como yo estaba siempre escribiendo mis cositas pues yo tomaba nota y me gustó un montón y dije pues ¿por qué no? me voy a animar voy a escribir una novela y recuerdo que le dije a mi marido voy a escribir una novela y mi marido me dijo venga pues venga escribe escribe a ver qué pasa sin ninguna confianza la verdad y me puse me puse me puse y la acabé y realmente no se me ocurrió ni presentarla a concursos ni presentarla a ninguna editorial ni nada lo primero que pensé fue bueno ¿cómo puedo? lo único que quería era sacarla a la luz y que lo leyeran otras personas era el ansia ese del principiante que necesita que le lean otras personas entonces lo primero que vi fue el tema Amazon que la verdad que para los autorizados está muy bien porque no te cuesta dinero realmente es subes la novela la tienes en papel la tienes en digital y es es muy fácil la verdad de ahí han salido muchos autores de Amazon sí al final es que a ver es muy difícil que siendo nadie que nadie te conoce llegar a una editorial y primero que te lea porque ya no es que tu obra sea buena o mala sino que llegue a leer siquiera los primeros capítulos es muy complicado entonces bueno ni siquiera me lo piense la autopublica eso fue en 2015 la primera novela El color del perdón y la verdad es que tuvo un éxito que no me lo esperaba porque era como me suena un montón sí se llama el color del perdón espera un segundito y os la enseño a ver si la tengo por aquí sí es que me suena un montón el color del perdón a que sí tú también Pedro mira como mola verla en el fondo a que sí como pasan los cromas en la tele qué bueno me las traigo todas vale las tenía que haber tenido preparadas pero mira bueno es igual improvisando mira a ver es que como tengo el filtro pues no sé si se ve se ve se ve se ve sí es que me sonaba mucho me sonaba mucho El color del perdón sí esta fue mi primera novela en 2015 y es verdad que tuve mucho éxito en redes al principio me costó contactar también con blogs literarios que quisieran leerla porque como no era nadie pues es complicado ellos están acostumbrados o estáis acostumbrados a que llegue la editorial y os mande el libro por correo y tenéis un montón de lecturas claro uy no sabes cuánto claro entonces llega alguien que no conoces de nada encima un autoeditado que es verdad que hay muchísimas obras buenas autoeditadas pero también como no hay filtro también hay otros que la verdad que dejan que desear entonces es verdad que la confianza cuesta cuesta encontrar esa confianza y bueno al final conseguí que un par de blogueros la leyeran les encantó y tiene una residencia maravillosa y claro eso fue uno detrás de otro al final mucha gente quiso leerla y empezaron a leerse y se conoció y la verdad que tuvo bastante éxito eso lo que hizo fue que me animara a seguir escribiendo entonces dos años después en 2017 publiqué Proyecto Bell que es esta otra vez a ver si puedo esta hay hay más o menos vale vale proyecto Bell esta fue en 2017 fue mi segunda novela quedó semifinalista de un concurso el premio Ciudad de Badajoz pero no ganó y bueno decidí en un principio la editorial al revés estaba interesada en ella estuvimos bastante tiempo hablando del tema lo que pasa es que en el momento en que ellos querían que saliera la novela yo no la había terminado todavía se la iba entregando por el fascículo y tardé un poco más de la cuenta porque realmente no me dedico solo a esto yo trabajo entonces tengo mi trabajo no puedo escribir una novela en dos meses a mí me cuesta un poquito entonces cuando quise entregarle ya la última el borrador definitivo ya no les cuadraba demasiado y ya no hubo suerte y se me escapó ese tren entonces pues la acabé autopublicando también tuvo mucho éxito igualmente yo estoy muy contenta en mi faceta de autopublicación porque la verdad es que dentro de lo que puedes llegar porque es muy complicado no es lo mismo que tener una editorial detrás que te acelera publicidad que te mueve toda la novela es complicado si eres autodidado porque tienes que estar tú detrás tienes que estar en las redes sociales tienes que estar siempre pendiente de autopromocionarte que tampoco es una cosa que me haga demasiada gracia estar continuamente en las redes enseñando mis novelas a mí no me gusta como lectora que haya alguien que me esté dando la tabarra todos los días con que cómprame la novela tiene que ser así María ya pero es que no me gusta nada entonces de hecho si habéis visto por ahí mis redes yo pocas veces ahora con lágrimas pues sí por los eventos que tenemos y tal pero con las otras pocas veces me autopublicito es verdad que va en mi contra porque porque si no soy yo cuando eres autopublicada si no te publicas tú no no se mueve la novela pero es que es algo que no me gusta entonces bueno siguiente novela 2019 fue Huérfanos de Sombra que es este también me suena la portada ¿puedo decir una cosa Pepa? sí claro ¿esa es la de la Sierra de Francia? sí es que yo soy de la Sierra sí ¿te la has leído? no pero antes de de entrar al Zoom he estado mirando un poquito y he visto que tenías una sobre la Sierra de Francia y he dicho uy pues esa me la tengo que leer porque soy de de la Sierra vamos o sea que la portada es de Salamanca María como tú es que yo soy de Salamanca entonces claro como no yo tenía ganas de pues igual que ahora lo he hecho con Lágrimas de Polvo Rojo en Valencia porque es la ciudad que me ha acogido pues también mi ciudad de origen como que le debía algo entonces tenía ganas de hacer una novela y escribí Huérfanos de Sombra por ello es una novela que está ambientada como tú dices en la Sierra de Francia sobre todo en la alberca en la zona de la alberca las batuecas todo eso y también en la segunda guerra mundial en el pasado segunda guerra mundial y actualidad en esa zona si eres de por allí seguramente te gustará sí es que ya te digo que lo he estado viendo antes y he dicho uy pues la voy a apuntar y digo se lo tengo que preguntar y ya la ya te contaré porque seguro que me la leo yo todo lo que sea de Salamanca o de la Sierra claro pues luego me cuentas a ver si te ha gustado a ver qué te ha parecido y bueno esto tampoco intenté presentarla en ninguna editorial la verdad es que estaba como un poco después de lo de la editorial al revés que me había hecho ilusiones y al final pues no me salió estaba un poco así como despagada entonces dije está el autopúblico también y directamente y ya está y bueno comencé a escribir también gustó bastante comencé a escribir lágrimas de polvo rojo y cuando acabé pues no sabía qué hacer realmente tenía la duda de presentarla o no presentarla porque es que pensaba que era algo como muy difícil que eso le pasa a otros que te lean que te lean la novela y bueno comentando por redes sociales una persona que me comentó pues oye inténtalo que sí que se puede que ya verás como si y bueno no pierdo nada realmente claro nunca sabes cuándo va a sonar la flauta exactamente igual si hubiera presentado alguna otra también hubiera sonado no lo sé o no es que claro tenía que ser esta en este momento exactamente tenía que ser este tren y ese es el que cogí y ya está y no hay muerte atrás ni hay que pensar que está bien o mal claro ya está está fenomenal de aquí en adelante pues mira a tirar y a seguir entonces lágrimas de polvo rojo la presenté Maeva Planeta y otras dos o algo así y bueno estaba a punto ya de autopublicarla otra vez porque habían pasado siete meses y no tenía ninguna noticia y me llamó Maeva que les había gustado mucho que querían trabajar conmigo que habían leído que habían leído que habían leído por fin que no me lo creía pues esto fue en julio que yo lo había entregado en enero y había pensado en septiembre autopublicar ya o sea que me pilló bueno de milagro y bueno un mes después de haber firmado con Maeva me llamó Planeta que también estaban interesados y claro jamás hubiera pensado que tenía que decir que no a Planeta eso no lo hubiera pensado mi vida no te preocupes que a lo mejor te vuelven a llamar bueno de todas formas estoy súper contenta porque la verdad que con Maeva ha sido una experiencia muy muy buena una experiencia muy buena Maeva sí hay unos profesionales encantadores además que tratan al autor súper bien estoy súper contenta muy bien yo creo que hemos hecho un trabajo además porque después hemos hecho mucho trabajo después de tener ya el manuscrito hemos trabajado mucho sobre el texto yo propuse el encuentro contigo y enseguida me dijeron que sí y creo que al final el resultado ha sido satisfactorio por lo menos por mi parte yo me he quedado bastante a gusto con lo que hemos publicado al final y bueno por lo que estoy viendo en las redes creo que en general está gustando bastante veo tieneslo tres meses y es que es un bebé acaba de salir yo no sé los demás pero aquí seguro yo he oído a todos que los han encantado o sea que ya te lo dirán a mí particularmente sí muchísimo porque además es una novela que se lee muy bien que no te pierdes en personajes descubres bueno lo de los cortes ya lo habíamos oído pero no de esa manera tan casual voy a decir entonces bueno pues ahora cuéntanos cómo surge la idea de esta novela porque claro pues a ver yo quería escribir algo de ambientado en Valencia pero un poco macabra María un poco macabra y nos ha hecho un poco a ver es que a mí lo que más me gusta es la novela negra leer y escribir es lo que a mí me llama y si no escribes lo que te llama no te sale ahora por supuesto es lo que más me gusta entonces está claro que bueno tenía que ser un poco negra es verdad que las otras igual huérfanos de sombra no están negra pero bueno es lo que me salió en ese momento que también a lo mejor no sé lo que me apetecía y bueno yo sabía que quería escribir una novela ambientada en Valencia pero aún no tenía la trama no lo tenía muy claro así que quería irme hacia atrás un poco en el pasado y estudiar la historia de la Valencia del siglo XV y XVI y ver qué es lo que ocurría en aquella época para ver qué hacía con eso con lo que me encontraba y empecé a investigar y resulta que de repente me topé con el manuscrito el inerotomaquia polifili el sueño del polifilo el innombrable me topé con el internet y bueno la verdad es que no lo conocía y cuando lo descubrí es que directamente me enamoré de él de ese manuscrito no sé si lo habéis visto está está gratuito en internet o sea tú puedes entrar y consultarlo entero la biblioteca nacional lo tiene y es es que es una maravilla es está escrito en tres o cuatro idiomas uno de ellos en latín en francés no sé si es griego el otro hay uno de ellos uno de los idiomas es inventado está lleno de jeroglíficos tienen unos grabados un montón de grabados en cada página que además es que tienen son todos de bueno como habéis visto en la sinopsis tienen un contenido sexual bastante alto para la época en la que fue escrito sobre todo porque además se cree que lo escribió un monje entonces el siglo XV escrito por un monje y con esos grabados tan así tan con alto contenido sexual pues era un poco llamativo y aparte me llamaba mucho la atención eso que tiene jeroglíficos y cosas ocultas en sus páginas en sus páginas y lo que ya me acabo de decidir es que en aquella época es un incunable realmente se puede considerar un incunable todo aquel manuscrito que se haya impreso antes del siglo antes del año 1500 y esto se imprimió en el 1499 o sea que es por un año por un año es un incunable y lo que más me llamó la atención es que de los pocos ejemplares que quedan muchos están dañados porque algunos les faltan páginas otros tienen tachones otros tienen trozos quemados quiero decir no todos tienen por qué ser iguales hay algunos manuscritos que se conservan que son diferentes porque no tienen todas las páginas entonces eso me da mucho juego para la novela y además es que en Valencia hay un jardín un jardín muy bonito que es el jardín de Polifilo que está dedicado a este libro al sueño de Polifilo entonces en cuanto lo encontré hay una traducción de Pilar Pedraza que consiguió traducirlo entero bueno entero menos las partes que se inventó que yo creo que también ella se ha inventado un poquito porque yo creo que es dificilísimo acceder al manuscrito traducido y es verdad que claro es como Osíteles el Quijote está escrito en un lenguaje que es un poco pesado un poco denso para leer si lo quiero decir no es algo que te vaya bueno hay gente que a lo mejor ese tipo de lecturas sí que les gusta pero es un poco denso es verdad lo que a mí me llamó de ese manuscrito no es el texto digamos sino lo que le envuelve a ese manuscrito todo el misterio que hay de los jeroglíficos de los grabados y todo eso me encantó entonces decidí que tenía que utilizarlo eso junto con la historia antigua de Valencia en la que en los siglos XV y XVI existía la figura del verdugo que bueno pues depende del crimen que se hubiera cometido pues se ajusticiaba de una manera o de otra a los presos ¿no? algunos simplemente les hacían cualquier tipo de castigo que no fuera la pena capital pero a otros dependiendo del crimen pues unos los ahorcaban otros les aplicaban el garrote otros les degollaban distintas penas capitales ¿no? y además es que los exponían por la ciudad en varios sitios para pues eso para que la gente cuando los viera pues dijera cuidado que aquí aquí hacen justicia sobre todo todas las entradas de la ciudad ¿no? para que los visitantes dijeran aquí no podemos cometer fechorías que hay justicia ¿no? y toda esa historia pues me llamó mucho la atención además de que empecé a descubrir cosas de la ciudad de Valencia que no conocía curiosidades como por ejemplo en la parte trasera de la catedral hay una puerta en la plaza de la almohina que se llama a los lados de la puerta en la piedra hay como unas marcas hechas como unas rayas unas marcas y dicen que tampoco se sabe si es real pero bueno dicen los historiadores que pueden ser las marcas que hacía el verdugo al afilar su hacha porque como es una piedra arenista que es fácil que sirve para afilar los instrumentos las y los cuchillos pues que decían que ahí antes de decapitar al reo pues utilizaba afilaba ahí el hacha ¿no? y más cositas así de detalles de la ciudad de Valencia que me hicieron mucha gracia porque viviendo aquí ya que llevo casi 30 años pues aún no las conocía ¿no? entonces con toda esa mezcla de cosas que tenía pues decidí empezar a sacar esta historia la historia de los crímenes que empiezan a aparecer y quería relacionarlo un poco pues con la historia antigua y con este manuscrito y así empecé a escribir muy bien genial bueno pues vamos a empezar voy a dar paso uno a uno a todos los demás y por alusiones a Valencia nuestra valenciana Amparo ¿qué tal? María hola hola Amparo buenas bueno pues al final conseguí leérmelo lo he terminado no hace mucho y yo para mí como valenciana todos los libros con tramas ambientadas en mi ciudad natal porque yo llevo ya tú llevas 30 años en mi ciudad y yo llevo ya unos 20 aquí adoptada adoptada en Madrid tienen un plus a mí me atraen muchísimo y precisamente todos estos detalles todas esas anécdotas y toda esa historia de la Valencia antigua es lo que más me ha llamado la atención porque reconozco que no tenía ni idea yo desde luego es más no conocía ni el jardín de Polífilo o sea de verdad que no lo no lo conocía hombre sí el puente de Serrano sí desde luego que cuando vaya por la catedral o vaya por el puente me acordaré me acordaré yo te quería yo te quería preguntar vamos a ver cómo te has según te has ido documentando te han ido surgiendo todas estas subtramas o lo tenías ya un poco claro de qué es lo que querías una trama principal con todas estas subtramas que van apareciendo por por la novela ha sido mientras te mientras te documentabas o ya tenías tú un perfil de novela estructurado un poco de todo un poco de todo en principio cuando empiezo a escribir yo necesito tener un esquema soy un poco empiezo como escritora de mapa necesito tener un esquema más o menos de lo que va a ocurrir para organizarme porque si no me pierdo entonces sé cómo empieza sé cómo quiero que acabe por el camino tengo algo planeado pero no todo y es verdad que tenía varias tramas importantes una es la de Quique la parte de Quique y otra la trama principal esa sí que las tenía en mente desde el principio pero el resto es verdad que me van saliendo una vez que empiezo a escribir utilizo ya la brújula y me dejo llevar un poquito y es verdad que las tramas muchas veces me salen por donde no esperaba es una novela compleja desde el punto de vista de que hay mucho personaje y mucha trama pero creo que lo he hecho de tal manera para que no sobre ninguna quiero decir si están ahí es por algo encajan encajan perfectamente de hecho tenía algo más pero es verdad que me parecía ya demasiado saturación y lo retiré no lo he utilizado probablemente lo utilicé después en otra en otra novela pero no 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 quería preguntarte quería quería preguntarte porque a mí los tres personajes Runa, Roy y Vila a mí me han encantado cada uno pero Runa se me ha quedado cojita es que le falta parte necesito necesito conocer a Runa no nos has contado todo es que no podía contar más porque se me saturaba es lo que te comentaba en un principio había más había más pero me parecía demasiada trama ya me parece compleja como quedó al final porque hay muchos personajes y hay muchas tramas individuales me parecía demasiado añadir otra más entonces pues al final del todo sobre todo cuando estaba ya prácticamente acabada decidí retirar esa parte y la estoy utilizando en una segunda que estoy escribiendo cuando empecé a escribir esta novela no pensaba hacer una segunda parte la verdad nunca lo he hecho en ninguna de las otras novelas y en esta tampoco tenía esa idea pero es que me pasó eso me quedé con ganas de más algunos personajes como Runa le falta le falta un poquito porque es que pero es lo que te digo si lo meto me sobra eran demasiadas tramas y y dejas caer su pasado pero no nos lo cuentas no no lo cuento y es que claro es que tienen tanto tengo tanto en la cabeza que me daría para otras tres más lo digo en serio porque tengo en la cabeza la trama del pasado de Runa lo que ocurre después porque se queda un poco en el aire también lo que le ocurre con Klaus y con todo eso ahí se queda entonces también tengo más el pasado también de de Roy y también se queda un poco en el aire también necesito ponerlo entonces no sé si me va a dar para una más o para dos más bueno de momento te la leeremos y te la leeremos igual porque a mí me ha encantado o sea el ritmo que le has imprimido a la novela sobre todo a partir de la segunda mitad ha sido ya imparable o sea pero imparable o sea que a mí me ha encantado espero espero poder leerte la segunda o la tercera en parte de las que quieras escribir de momento una más y luego ya veremos pero es verdad que me quedan más cosas entonces pues no te digo que no no lo sé es muy pronto es que claro es muy pronto todavía pero pero la idea es la segunda seguro ya estoy bastante avanzada y en ello estoy me lo estoy pasando otra vez bien con estos personajes es que además eran unos personajes que me gustaban mucho que me divertía mucho con ellos y que quería seguir con ellos me daba una pena tremenda decir lo dejo aquí y como se me había quedado parte por contar pues dije voy a seguir además es que mucha gente muchos lectores me lo han pedido espero que haya otra espero que tengas más y es verdad es que falta falta más y es verdad que el pasado de Runa sí que tengo una historia lo que no sé si saldrá en la siguiente es que es que no sé todavía no la tengo cuando la tenga acabada te lo digo ahora mismo no sé si me cabe porque claro tengo el presente también de Runa entonces sería darle demasiado protagonismo a ese a ese personaje con respecto a los demás si le meto todo el pasado y además todo el presente quizá no sé si cabe en esta o en la siguiente pero sí sí que está ahí es verdad eso lo tenéis claro felicidades porque a mí me ha encantado yo si luego podemos hacer otra ronda tengo también un par de preguntitas más porque a mí la bora roja me ha despistado mucho bueno vale luego si alguna no pregunta lo mismo bueno si la queréis preguntar da lo mismo yo ya pregunto a la mía vale a ver nuestro periodista Oscar hola María buenas tardes hola Oscar buenas ya hemos hablado por redes o sea que reitero la enhorabuena yo soy yo soy uno de los tantos que terminó diciendo necesito reencontrarme con Runa con Roy con Kiki y la respuesta lo dejaba claro como yo voy un poco a preguntar casi lo que ha preguntado Amparo pero un poco más allá quiero decir no no de otra manera sino porque además ya sabéis yo mi obsesión por las estructuras a mí me fascina la creación en general entonces inevitablemente me detengo en estructuras y las pienso entonces ya has contado como fue nación de la novela has ampliado un poco más la respuesta primera a Pepa con lo que Amparo te preguntó pero es que a mí me fascina porque ahora que tanto se llevan biologías trilogías sagas series venga usted lo otro las precuelas esto y tal en tu caso yo creo que cuando uno un lector como nosotros y como tantos en redes y demás que lees tanto al año y géneros tan distintos pero que lees tanta novela negra policiaca porque nos entusiasma como tú crecimos con los cinco los tres investigadores los Hollister y todos aquellos que investigaban en familia de Abavloria pero no veía yo a mi madre nunca investigando pero mira por dónde con esas novelas y entonces claro lo llevamos dentro es el género que nos tira de un modo u otro que luego tengamos paradas en muchos entonces yo al menos cuando llevaba no te exagero menos de cien páginas ya pensé esto es un novelón al margen de decirlo aplaudiéndote y quitándome el sombrero novelón en el sentido de extensión eso se nota que le ha salido un universo que necesita decir yo pensaba esto tiene que tener una conclusión pero esto no va a terminar aquí o sea es que era como decir se ve se ve entonces ya has contado un poco cómo entonces es lo que a mí me fascina cómo fuiste dando forma y permitiendo que su universo se ampliara te hago la pregunta a lo mejor más concreta acotándola que también es algo que me interesa siempre mucho el investigador en este caso son los investigadores que claro son tres personas tan potentes personajes tan potentes tan diferentes que se complementan que cada uno tiene sus parcelas sus vidas sus misterios sus pasados etcétera etcétera que claro necesitas ir explicando y ampliándolo todo entonces cómo aparecieron de golpe o progresivamente de la mano por los escenarios por lo que fuera estos tres personajes tan potentes porque claro Sherlock Holmes es uno que luego venga Watson detrás pero Poirot es uno y tú haces tres de golpe que cualquiera de los tres puede llevar una saga bajo sus espaldas sin ningún problema entonces cómo fue cómo fue eso pues mira cómo fue el migbang yo tenía también otro tema que quería tocar que era el tema de los niños desaparecidos porque estoy investigando sobre ese tema y es verdad que es que te pone la piel de gallina porque por ejemplo el año pasado no se llegan en España 5.500 desaparecidos pero es que de ellos la mitad eran menores y eso no es lo peor lo peor es que hay muchos que no vuelven a saberse de ellos jamás es decir hay familias que llevan años sin saber de qué ha pasado con sus hijos un día de repente no vuelven a casa y se acabó sin un motivo aparente sin ninguna pista que pueda seguir la policía nada y así años durante años y lamentablemente lo que realmente llega a nosotros los casos que se vuelven mediáticos son muy pocos hay muchos en la sombra que no conocemos y que es horrible ¿cómo es posible? ¿qué ha pasado con estos sobre todo si son menores? es que imaginaos la vida de esos padres que es que acaban con una muerte en vida porque eso de no saber es mucho peor que la peor de las noticias que les puedan dar yo creo que es horrible lo pienso me pongo en su lugar y siempre lo he pensado y digo yo no sé si podría superar esto es algo horrible entonces es verdad que sí que quería tocar ese tema cuando empecé la novela ese era uno de los temas que quería tocar bueno pues te tocó a un personaje de los que me comentas y bueno y el tema de Quique pues lo mismo también quería tocar ese tema el tema de no quiero tampoco por si acaso no digo nada pero bueno el tema el tema el tema de Quique también lo tenía muy claro Runa ha ido un poco más a matacaballo tenía claro la idea de que hubiera un personaje por ahí que le llamara la atención pero no tenía una trama muy clara para ella ella sí que ha ido un poco con la brújula hacia adelante los otros dos personajes principales sí que estaban más o menos tenía claro el tema que quería tocar y qué era lo que tenía que tener detrás el peso que tenían que tener esos personajes es verdad que en todas mis novelas los comentarios que suelo tener de la gente es que los personajes son bastante potentes pero es que creo que es uno de los puntos más importantes de la novela es que yo creo que es que aunque tengas una trama sosa como los personajes sean buenos sean potentes y sepas llevarlo es que el libro te gusta la novela te gusta porque me ha pasado leer novelas con una trama que dices bueno pues es que la trama tampoco tiene mucho es una trama normalita pero esos personajes con sus vidas y sus historias por detrás me han seducido de tal manera que he dicho pues que novelón quiero decir para mí los personajes es lo más importante aparte de la trama o de también un poco de la documentación que tengas que es importante tienes que tener un poco la ambientación la tienes que cuidar mucho eso está claro si te falla ahí pues si alguna de esas tres partes te falla la novela no funciona pero es verdad que yo creo que lo que más peso tiene son los personajes y siempre intento que aunque sea un personaje que va a aparecer en una página que si la habéis leído alguno os acordaréis intento que el lector empatice con él de alguna manera que luego dices jolines que el lector diga jo que has hecho pero que te llegue ese personaje aunque sea un secundario ¿sabes? porque a mí es lo que me gusta cuando leo entonces intento hacer eso a la hora de escribir más o menos pues creo que lo consigo algunos más otros menos a lo mejor pero bueno esa es mi intención a la hora de escribir pues desde mi punto de vista te ha salido redonda y como digo uno como algo natural no ni comercial ni forzado ni demás nota que al menos eso una segunda novela viene y cuando vas avanzando vas avanzando lo notas y al final pues ya nos has confirmado que sí y ojalá como decía Amparo sean muchas tú cuenta que al menos yo como lector viajo contigo a Valencia cuando quieras y con estos tres y con estos tres muy bien muy bien pues mira ayer bueno también si quiere que viajemos con ellos viajamos todos exacto exacto mira es que ayer precisamente el sábado tuve una presentación aquí en Valencia y me preguntó una chica ¿cómo cómo haces tus personajes? como ahora al hilo de lo que estabas preguntando ¿cómo haces tus personajes? y es que no lo sé es que de verdad que si me dices una fórmula mágica para hacerlo para construir un personaje bien no lo sé y le puse el ejemplo digo es que es como mi madre mi madre cocinaba fenomenal y me decía todas las recetas y todos los ingredientes y los pasos que tenía que hacer pero al final hacía lo mismo y no me salía nunca igual igual de bueno que a ella y ella me decía hija a lo mejor no cocinas bien pero bueno otra cosa buena tendrás y es que es verdad es que ¿por qué le salía a ella mejor haciendo lo mismo yo? pues por ese no sé qué que le pone que no sabes cómo ni qué pero al final sale bien pues yo creo que en el tema de los personajes a mí me pasa un poco de eso porque no tengo una fórmula magistral ni mágica para decir así construyo los personajes es que realmente no sé decirte es algo que creo que unos tenemos facilidad para unas cosas y otros para otras pues a lo mejor yo tengo un poquito más de facilidad al hacerlo me salen solos porque es verdad que no no tengo una fórmula es complicado de explicar bueno te salen solos pero trabajando yo antes de empezar mis personajes tienen mucho trabajo antes de empezar la primera línea ya llevo mis personajes tienen toda una vida ahí detrás escrita en su ficha quiero decir no es algo que que se haga en dos minutos ni sin pensar está pensado pero ese no sé qué que tienen no te lo puedo explicar no sé no sé cómo lo hago la verdad pues genial gracias antes de seguir vamos a hacer lo que llamamos las fotos de grupo que cada uno con su libro tú también María yo también vale claro a ver si sale sí ahí 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 otra momentito ya está ya está ya está bueno es que es la fotografía que nos haces sí luego la haces encuentro bueno si tú nos has visto bueno el año pasado ya vamos de camino pero el año pasado María fueron 53 encuentros o sea que o sea una por semana uy no no una semana tuvimos tres madre mía sí iba a decir yo tenía más mérito tenía más mérito de eso porque eso en verano no en agosto al menos no hay ninguno es verdad es verdad es que leéis un montón mucho mucho los tengo a mí me dicen que no dicen nos tienes esclavizado sí pero pero no esclavidad esa esclavitud gusta ojalá me siguen me siguen o sea que les gustará digo yo claro eso digo yo bueno seguimos Belén hola María bueno pues yo para que veas lo que me gustó yo leí tu libro en en dos vuelos de avión no muy largos un medio libro a la ida y medio libro a la vuelta alemania de no muy largos no porque era Alemania no no eran tres horas tampoco lees las tres horas todo el rato porque que si no sé qué que si no sé cuántos y ahí fue o sea porque y me dio una rabia no leer entre medias pero es que no no pude me quedé bueno me ha gustado muchísimo a mí cuanto más negro re negro más me gusta ese es mi debo tener algo oculto por ahí que ni yo misma conozco todos tenemos algún puntito lo mío debe ser muy fuerte bueno esa escena de los tacones que se oyen en la calle a mí ya me dijo aquí va a haber algo y además es que daba queda feo decir para otras pero daba cosa daba cosa muy visual lo haces muy visual y es verdad que una en su mente se imagina ese sonido en ese silencio y se imagina que algo va a pasar todo lo del mundo bondage y todo lo del mundo este del sadomaso como te has informado y de estas sal de estas bueno clubs vamos a decirlo así donde se produce ese mundo yo es que es un mundo que no conozco en absoluto nada sé que existe pues por las novelas y por las cosas que ves pero poco más soy un poco pavisosa para eso ¿de dónde has sacado la información? porque la verdad es que en el libro yo no sé si algo estará mal o no pero es súper 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 creíble y además reconozco que lo cuentas para el mundo que es lo cuentas muy bien lo integras súper bien en el libro y es que no notas que no sales es una parte esencial totalmente entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de esa zona que a mí pues me ha llamado mucha atención la verdad bueno pues yo tampoco te creas que soy una experta hombre a ver si lo eres no lo vas a confesar querida tampoco lo confesaría pero es verdad quería tocar ese tema por detrás están los látigos pero he puesto el filtro para que no se vea estás en la habitación de Grey y la verdad porque creéis que he puesto los libros ahí pues hay que disimular un poco pues no la verdad es que yo tampoco tenía mucha idea pero es verdad que me llamaba mucho la atención sobre todo es que el tema de lo de la sangre el fetichismo este de la sangre buenísimo buenísimo pero es que es verdad yo no tenía ni idea de que existía buscarlo en internet y es que es verdad yo sé eso sí que lo había sí que lo había leído lo había escuchado además este hombre que hay por ahí que hace que no sé si decirlo que hay una una página web en internet que puedes hacer tu propia bueno da igual no quiero decirlo bueno pues todo eso sí que sí que lo había leído pero en el mundo este no había entrado a a ese detalle y la verdad es que lo hice todo por internet en internet hoy en día la verdad es que encuentras de todo es que si sabes buscar encuentras de todo bueno comentaba ayer también precisamente por ejemplo en en huérfanos de sombra cuando empecé a investigar sobre el tema de la de la segunda guerra mundial me encontré un documento desclasificado de la CIA que no sé ni cómo lo encontré de estos que van todos en inglés con tachones de un alemán un nazi que había estado en en Salamanca viviendo y que hacía trapicheos para llevar metales a Alemania y bueno cosas así que dices cómo me he encontrado esto que lo tengo ahí guardadito porque se lo veo como un tesoro pues en internet la verdad es que puedes encontrar un poco de todo me ha pasado también que intentar describir por ejemplo una ciudad en la que no he estado en Rusia por ejemplo un proyecto yo nunca he estado en Rusia pero hay una escena que una los capítulos que se desarrollan en Rusia pues internet al final es verdad que si no has vivido en una ciudad es complicado conocer pues costumbres ciertas costumbres ciertas cosas en las que es muy fácil meter la pata y en internet no te lo cuenta todo quiero decir si yo fuera a hacer una biografía de una persona o algo una novela histórica más más detallada pues a lo mejor esto no me serviría pero para lo que para lo que estoy haciendo ahora precisamente lo que he hecho con lágrimas de polvo rojo pues sí sí que es suficiente o sea entras en internet y encuentras un poco de todo el tema de de DCM este hay de todo hay clubs hay es que claro entrar y lo veréis como encontráis un poco de todo luego te salen los memes y las cositas y los pasas por aquí y luego te salen los anuncios relativos los anuncios ya sabes lo que te va a salir por ahí el historial siempre quiero decir no es un tema en el que haya profundizado demasiado es un tema en el que precisamente este si te fijas aparecen los primeros capítulos y ya está no he profundizado tanto como para decir necesito estudiarlo a la con más perfección entonces sí es verdad lo busqué todo por internet y encontré cosas curiosas pues nada que sepas que con Eloy se me partió el corazón pero bueno a pesar de todo a mí también lo dejo así ahí para que si alguien quiere preguntar pues pregunte pero yo también leeré todo lo que tú quieras escribir porque me lo he pasado bomba de verdad me ha gustado mucho yo soy muy muy fan de la novela negra la sección de Maé Van Noir me encanta desde hace muchísimos años desde que la sacaron soy fiel y bueno pues nada aquí nos tienes a todos esperando esperando muchas gracias muchas gracias pues con respecto a lo de Eloy que dices es que me pasé todos los capítulos que escribía sobre ellos sobre esa pareja me pasé escuchando a Diana Straits la canción de Romeo y Juliet y ahora cada vez que la escucho es que me sigue me sigue pasando cada vez que la escucho se me pone la piel de gallina porque me acuerdo me acuerdo de esos personajes y es empezar la canción a sonar y digo uff hay gente que no va a salir bien pero bueno muchas gracias María dejo paso a mis compañeros a vosotros Ere hola buenas tardes María hola hola ya te he saludado antes yo igual que Belén yo la he disfrutado muchísimo me ha durado también además como he estado de vacaciones en agosto yo creo que en dos días también me la leí y luego cuando iba leyendo iba notando las pinceladas de Salamanca decía ay que bien Salamanca por aquí Salamanca por allá yo te haría muchísimas preguntas estabas hablando ahora de Eloy y hoy le voy a quitar la pregunta a Bela hoy te voy a preguntar yo por la historia de amor de Eloy y Julia porque es que me parece tan bonita y tan tierna que nos hablas un poquito de ella y tan triste ya a ver sobre todo el tema de Eloy ese tipo de personajes que han sufrido tanto en la vida y que ellos mismos se ven como como inferiores al resto por todo lo que les ha pasado en la vida y que como que les caen por todos los lados pero que de alguna manera lo asumen y agachan la cabeza y todo esto ese tipo de personajes también me interesaban mucho quería construir un tipo de personaje así pero tipos de personajes esos personajes que luego en algún momento les hace le salta una chispa y explotan porque es que tienen que explotar porque es que llevan tanto dentro que llega un momento que por algún sitio tienen que explotar entonces esa pregunta de decir bueno puedes superar un trauma puedes superar todo lo que te haya pasado en la vida realmente pues no lo sé es que hay ciertas cosas que te pasan que yo creo que son insuperables y que hacen que salgan de ti ese monstruo que llevas escondido claro es que es verdad yo creo que no sé quién decía por ahí que lleva una parte negra dentro pero es que yo creo que todos llevamos una parte negra grabada en el ADN una parte oscura una semillita esas del mal lo que pasa es que bueno a algunos se nos despierta y a otros no pero yo creo que en general todos porque ¿qué nos ha enfadado alguna vez con alguien que ha dicho es que lo mato pues siempre otra cosa es que lo hagas eso está claro pero siempre esa vena negra yo creo que la llevamos todos dentro entonces ¿qué hace que eso se despierte? pues no sé si es aleatorio o simplemente pues a lo mejor unos sucesos que te han podido pasar es que llega un momento que el ser humano tiene un tope ¿no? de aguante y llega un momento que puedes hacer puf y ya está y da igual ya lo tengo todo perdido y además es que es que eso de levantarse cada mañana miras al espejo y ver todos los días la cicatriz porque a lo mejor no es una cicatriz física es una cicatriz que llevas en las entrañas metía la llevas en el alma pero es que cada vez que te miras al espejo la ves y un día y otro y otro y que ¿cómo se supera eso? difícil de superar porque hay gente que es más fuerte y hay gente que a lo mejor pues con con psicólogos incluso tu mente a veces te borra recuerdos para protegerte de alguna cosa horrible que te haya pasado pero ¿y si no? ¿cómo superas eso? y si encima tu vida no puede ser ya por las circunstancias que has vivido no puede ser ya como la de los demás porque a veces es imposible porque no te adaptas simplemente o porque los demás te ven como un bicho raro porque de alguna manera se nota somos como como los lobos que al más débil enseguida se lo comen pues de alguna manera eso lo notamos enseguida pasan las clases el pobre niño que más apocado pues se lo comen pues lo mismo entonces yo quería explotar un poco ese tipo de personajes ¿no? es decir ¿qué pasa con estos personajes? ¿cómo pueden seguir adelante? pues a mí me han encantado me han encantado sus personajes bueno me ha gustado toda la novela ¿sabes lo que me gustaría? ver a Runa investigando en Salamanca estaría guay mira piénsalo un poco procésalo y dices mira pues sí puede por ahí en la universidad no tienes que hacer algún viaje la puedes llevar allí que yo también vamos de viaje a Salamanca todas yo creo ¿no? oye hay una parte de Salamanca en el libro de la universidad y todo esto algo algo he tocado porque claro es que no me podía aguantar porque además investigando descubrí que había parte de conexión entonces dije oye es que está vamos me lo han puesto a huevo lo tengo que soltar lo de Salamanca lo tengo que decir porque sí y además en la reseña que hice tuya lo puse y digo es que además vienen cositas de mi Salamanca y eso a mí ya me gana por completo claro pues enhorabuena y muchísimas gracias por una historia tan fantástica y que yo voy a buscar la novela de la Sierra de Francia y me la voy a leer y después todo lo que venga también vale genial muchísimas gracias gracias Ana Ana también tiene un fondo ahí también de colorines hola me parece Cristina arriba del desierto sí es verdad estoy tarde de otoño ahora como dicen las candeladas esto antes se llamaban atardeceres rojos ahora son candeladas pues eso estás ahí en la playa a gustito hombre yo me gustaría me tengo que formar con las fotos de la playa no hay más a estas alturas pues nada yo la verdad que ayer he disfrutado muchísimo muchísimo con la novela la verdad que me ha me ha herido súper rápido vengo de un parón lector importante de hace tiempo que me costaba muchísimo centrarme las historias que las novelas me engancharan no me enganchaba nada y bueno pues la verdad que el que una novela me haya enganchado esta mañana y me la haya trajerado en dos días o sea me ha dado una alegría que no te puedes imaginar esto de recuperar las ansias lectoras es algo maravilloso y bueno la verdad que darte la enhorabuena me ha gustado muchísimo muchísimo por varios motivos de entrada por esas todas esas tramas que aglutinas hay con tantos personajes la dureza porque son además tramas durísimas todas llevan una historia detrás super dura los niños desaparecidos la prostitución encubierta la manera en que someten a esas muchachas vía religión superstición supercherismo y hasta qué punto pueden afectar a la gente hablas de maltrato hablas de muchísimas cosas sobre todo hablas de gente muy infeliz porque a pesar de que de que hay aquí que siempre se distingue entre buenos y malos aquí tanto los buenos como los malos tienen detrás una mochila emocional pesada y durísima de de llevar a mí el personaje de hoy pues es que me ha dejado el corazón en los huesos porque bueno porque dices cómo alguien puede tener tan mala suerte en la vida cómo alguien puede ser tan infeliz en la vida pues bueno y luego cuando miras cuando conoces a un personaje y miras a tu alrededor te das cuenta de que los hay reales y muy reales con semejante con semejante recorrido vital como el de este hombre me ha me ha me ha encantado me ha dado un pozo de alegría esos breves instantes de felicidad que tiene con Julia los dos chicos de rojo esa playa que dices bueno por lo menos yo que sé algo es algo y a mí un personaje que me ha llamado muchísimo la atención Rodri me ha encantado o sea me declaro fan absoluta y total de Rodri me encanta un personaje que me ha llamado mucho la atención es Klaus un personaje oscuro pero que tiene ahí un fondo que nos deja ver con Runa que yo me voy a esa parte emocional un tanto más romántica entre comillas y Klaus puede ser romántico y Runa puede ser romántica que me ha llamado muchísimo la atención ese final que le das a Klaus con ella ahí me ha dejado perpleja cómo has dado esa vuelta de tuerca ese giro a esa relación porque a mí me ha llamado muchísimo la atención no me lo esperaba de él o sea no me lo esperaba como personaje pero ya en ese momento ese primer encuentro que tienen en la cafetería que ahí satisfa algo pero bueno Runa también es una mujer de sin vida que no tiene ningún problema en entrar en contacto con cualquier hombre si a ella le apetece pero ese punto que le das ahí esa salvación de extremis a mí me ha dejado muerta matar así que quiero que me cuentes cómo te ha venido esa relación bueno yo sí que quería meterle alguna ponerla en un en un aprieto en ese sentido en el sentido porque ella es un personaje que se toma muy en serio su trabajo está donde está y le ha costado lo suyo porque es una mujer en un mundo de hombres digamos quieras que no el trabajo que tiene está más enfocado un poco al hombre que a la mujer aunque no debería ser así pero es así entonces ella se ha ganado el puesto que tiene con su esfuerzo y se lo cuida muy mucho entonces ponerla y es muy muy terca y es muy muy como digamos muy cabezota o sea las cosas son así y son así y si te tengo que decir que son así me da igual como te siente pero te lo digo entonces ponerla en una situación en la que ella sienta algo que sabe que no debe sentir pues era lo que yo quería ponerla en aprietos en ese aspecto y decir a ver cómo reacciona esta entonces claro necesitaba necesitaba hacerlo con o sea no podía ser cualquier persona tenía que ser alguien o sea que ella se viera atraída por alguien que no debería sentirse atraída esa era mi intención lo que pasa que es verdad que es un primer paso esa trama continúa hay más hay más porque se ha quedado muy en el aire pero es lo que te digo tampoco podía meter más porque ya meter más era demasiado pero pero bueno pues seguramente no seguramente no hay más Rona y Klaus porque porque creo que da mucho de sí da mucho de sí claro es que además se ha metido un personaje por ejemplo Klaus es un personaje que me ha fascinado desde el primer momento porque tiene sus zonas más blanquitas más atractivas y sus zonas muy oscuras o sea es un mafioso un mafioso con en palabras o sea en mayúsculas vamos es un cabranazo es un asesino pero luego tiene esa parte que ves a la hora de tratar o proteger a mí me descuadraba me descuadraba mucho el personaje mucho pero a través me atraía muchísimo me resultaba se me hacía muy muy atractivo si te das cuenta el pasado de Klaus tampoco es fácil tampoco el pasado que tuvo Klaus ¿dónde lo va a llevar? es que claro ¿dónde va a acabar una persona así? un niño como él ¿dónde puede acabar? es que lo más fácil es que acabe como acabó ¿dónde acabo? y haciendo lo que hace pero bueno a lo mejor realmente es que no es una decisión ser así es que es la vida que te ha llevado por ese camino y ahí estás entonces eso no quiere decir que por supuesto depende de tu personalidad y depende de cómo seas pero este personaje yo quería también eso que fuera que hubiera llevado una vida que al final te hace ser como eres pero que en el fondo pues tienes un corazón ahí tienes algo que si tienes que matar a alguien lo matas pero en el fondo hay cosas que que sientes ¿no? sigues sintiendo porque al final es que somos todos personas yo creo que todos habrá gente que no que sean fríos de calculadores y asesinos y que les dé igual todo que no empaticen con nadie pero ¿por qué no puedes ser una persona que en el fondo no sea mala persona o no sea o pero la vida te ha llevado por unos lugares que te han enseñado hacer que la vida es así que te hayan enseñado a pensar que tienes que ser así o que la vida es así y también por propia supervivencia porque viviendo en ese ambiente al final pues es lo que comentaba antes si eres un corderito entre lobos acabas ¿no? yo creo que no es un personaje frío creo que es un personaje más que malo violento entre comillas porque en el mundo en que se mueve es su manera de sobrevivir eso es acabas de decir la palabra o sea no es un personaje malo es un personaje violento entonces bueno pues ese punto que tiene de defender de proteger juguetón a veces a mí personalmente como personaje me parece que tiene muchísimo jugo y muchísima esencia es que de todos podías hacer una serie casi de cada uno de ellos o sea cada personaje con esa historia tan brutal que llevan todos detrás podías sacar una saga entera de cada uno de los personajes y nos hacemos de la plataforma que sea para ver las series a ver si Belén nos encantan las series a mí por eso me atrae este personaje además tiene ese punto de chulería que también pues como que le da un no sé un plus un plus pues nada María de verdad un placer conocerte un placer poder hablar contigo de esta me ha encantado de verdad y adelante con segundas partes que seguro que estas van a ser muy buenas así que aquí estaremos para esperándote con los brazos abiertos muchas gracias y nada me alegro de que hayas roto ese parón lector que así ha sido con mi novela bueno eso me pone yo estaba muy preocupada además aquí lo he comentado con varias personas que saben y estaba preocupada porque es que nada me enganchaba o sea es que yo nunca me he dejado libros o medias y llevaba una racha y decía mira que no que no puedo que no y bueno pues esto es como reencontrarse uno consigo mismo y dices que bien vuelvo vuelvo pues venga a partir de ahora ya va fluido muchas gracias así lo espero a ti Pedro buenas tardes ¿no me oís? sí hola Pedro antes no había oído yo no me oyes que la verdad el problema que estoy teniendo yo para hablar aquí ahora es que esta novela era antes del verano y ahora me la estáis recordando porque yo tengo una memoria pez lo que sí quería preguntarte es si tú has leído muchísima novela negra porque encuentro aquí clichés de muchas novelas negras aunque hayas hecho una cosa totalmente diferente que eso tiene también tiene también tela el tema de los desaparecidos el tema de los toques que últimamente es tan de moda que todos tienen eso de que no pueden ser tocados ni dejados de tocar y le das un aire totalmente distinto y además has elegido un modelo como es el de la novela coral que da juego para hacer series pues ha sido sin querer de verdad te lo digo porque esa no era mi intención desde el principio me ha salido así puede ser puede ser que sea para hacer series no lo sé no hablo de televisión hablo de serie como tal de novela ya ya exacto para hacer más partes no era mi intención y lo de los clichés la verdad es que realmente cuando me pongo a escribir no pienso si es un cliché o no es un cliché si está muy visto si no está muy visto simplemente me dejo de llevar me dejo llevar por lo que a mí me apetece en ese momento contar y lo que de verdad me gustaría como lectora encontrarme en una novela es verdad que es muy difícil escribir sobre algo que no exista o sea es que está todo escrito yo leo mucho es verdad que leo muchísimo prácticamente leo todo novela negra de vez en cuando compagino con alguna que no sea negra por desintoxicar un poco también porque se me va al final la cabeza pero pero es que creo que está todo escrito es que es tan difícil innovar en esto todo lo que leas se ha tocado en alguna novela seguro segurísimo y y lo de los clichés pues si te digo la verdad es lo que te comento no lo he pensado en ningún momento que pueda llegar a ser un cliché o no a la hora de escribirlo es lo que me apetecía en ese momento o lo que ese personaje me pedía en ese momento lo de los talk pues es posible que esté trillado que salga en bastantes novelas la de Camila Lacre la última es verdad la he leído después y sí que también Santiago Díaz Indira Ramos es verdad es verdad pues lo dejaremos lo dejaremos abarcado para la próxima no lo dejamos perdón María que interrumpo la pregunta de Pedro es que la tenemos todos talk si no la realizamos o sea que se ha venido normal y cotidiano todos si Belén todos tenemos algo seguro que sí todos leer en avión tú la que más tú la que más Belén habla cariño que no se te oye dar el micro nada tú la que no que no un toque es una enfermedad muy seria y yo y no todos tenemos talk es un tema muy serio es un tema muy serio pero todos tenemos un toque de toque podrás tener alguna manía pero de ahí a un toque y a algunos se renota más que a otros que el tema de los toques aquí mi tema dice que sí mi tema que es un poco más estrecha pues yo no tengo tengo manías punto pelota bueno y algún toque otro ya verás Gemma por alusiones ahora hay que le hemos interrumpido a Pedro perdón no es verdad no has terminado Pedro no has terminado perdona pero que sí quería dejar una cosa como tú dices lo raro es encontrar algo exactamente nuevo una idea nueva las hay pero uno fue el que empezó con guardias civiles y luego ahora hay guardias civiles así lo bueno es lo que has conseguido coger muchos y hacer algo diferente y eso sí lo has conseguido como por ejemplo ponernos un valencián que se muere ante frío es que también lo es también lo es sí pero no es también lo es pero no es tú si estás acostumbrado a la valencia del verano aquí hace mucho calor pero tú vete en enero febrero y verás la humedad y el frío que hace toda la humedad se transforma en frío dame no hay fe no hay fe no hay fe Pedro sí sí que da menos 0 grados de Madrid a 5 o 6 grados de Valencia no hay color pero da igual es que la humedad aquí no es lo mismo es que cuando hace frío y hace humedad hace humedad ya te puedes abrigar no es lo mismo yo soy de Salamanca pero aquí he pasado más frío que en Salamanca por eso digo por eso digo lo que pasa es que claro estamos acostumbrados el último verano que parece que el frío no ha existido ya nunca que después del último verano de calor esto ya no vuelve pero no sí aquí es verdad que yo he pasado mucho frío más que nada por la humedad y sí sí que es cierto lo que pasa es que no quería tampoco ambientarlo en el típico Valencia del sol del calor pues a lo mejor en otra de las novelas que escriba de Valencia sí coincide pero sí esa parte también existe y enhorabuena por Pública en una editorial gracias gracias estoy muy contenta la verdad sí ha pasado tiempo desde la primera que te leí ya mucho tiempo pues sí sí 2015 o sea que he tenido siete años sí pero visto que la reseña que hice fue del 16 bueno pues la cogerías un año después pero sí sí bueno ha pasado tiempo desde entonces pero pero bueno es que es una trayectoria también probablemente a lo mejor si no hubiera escrito lo que escribía antes a lo mejor la editorial tampoco se hubiera interesado de la misma manera en esta porque no sé es como tener una trayectoria con la que rompes mano y haces no sé si te sirve de ejemplo Eva García Sainter tú dices que ahora ven de lo que no están los escritos empezó con la saga de los longevos y empezó autopublicada mucha gente ha empezado así y autopublicada Pedro cuando cuando entonces no había ni Amazon España que era Amazon Estados Unidos o sea es más complicado entonces tenía ella que pedir los libros a Estados Unidos y que se los mandaran aquí no te los pierdas eso es más complicado aún pues ahí empezó sí o sea que bueno sigue Gema que al final eso todos ves hola María encantada hola pues sí todos tenemos manía pero espero que ninguno de verdad tenga un toque porque es bastante complejo tu novela me ha encantado hay muchas matices ya hemos creo que he destacado casi todos los que más me ha gustado lo primero que me llamó la atención fue la historia de los niños es más dejé el libro y me fui a internet para ver la historia de aquel niño que dibujó el rostro de Jesús o el que desapareció es que de repente fue como un bombardeo de información y eso que yo era pequeña y eso eso es lo que hizo lo primero tu libro fue abrirme esa caja de recuerdos me encantan los perfiles de tus personajes creo que tienen muchísimos matices que es lo que hablaba hace un rato de que hay malos pero evidentemente hasta los malos tienen unos principios que pueden ser como los de la gente buena pero lo que más me ha gustado y eso te quería señalar ha sido el trabajo forense me llamó muchísimo la atención y es más luego fui a investigarlo yo también todo lo que me habías puesto y te pregunto en la siguiente novela no te gustaría un poquito más de trabajo forense porque es que de verdad enganchas muchísimo en esas pinceladas que vas dando me gustó muchísimo no sé si es una afición que tienes no resuelta hice varios cursos de criminología entonces sí que es verdad que ese tema el trabajo forense me ha gustado siempre lo que pasa es que tampoco quería saturar es que todo lo que cuentes como te pasas un poquito al final si un poquito gusta un poco demasiado satura entonces en la siguiente no sé si meteré algo de forense no lo sé de momento no hay hay algo pero quiero decir a lo mejor no con tanto detalle no no tan al detalle porque también repetirse no no es la idea ¿no? entonces de momento la trama que estoy llevando no no tiene mucha parte forense pero pero algo habrá algo habrá y sí que es verdad que me fascina ese mundo es que hay cosas no sé el tema a ver nunca sería yo no podría ser forense y decepcionar un cuerpo es que sería incapaz porque no no tengo bueno ni médico tampoco pero forense menos aún porque me pasaría lo que alguna o sea es que no no sería capaz pero es verdad que sí que me gusta pues ponerme un poco en la piel de los demás y ver cada trabajo en este caso el tema de la criminología y tal destripar un poco cómo se vive esos trabajos desde dentro y entonces crea Natalia que es así como su carácter es muy así de te lo cuenta todo y te lo explica que le gusta explicarle a todos cómo es su trabajo qué es lo que se va encontrando crea Natalia por eso para explicar un poquito algunas nociones así de pero bueno tampoco está muy detallado para no saturar es como el tema de describir la ciudad a todos nos gusta ver cuando estás leyendo tu ciudad descubrirla imaginártela pero claro si me ha pasado a veces leer ciertos libros que hacen eso pero te nombran todas las calles de la ciudad y llega un momento en que eso parece una guía turística en vez de una novela y es verdad que me ha saturado y me ha agobiado entonces eso sí que no quería hacerlo quería nombrar ciertas zonas de la ciudad un poquito para que el lector la reconociera y se sintiera un poco involucrado sobre todo la gente de Valencia pero que no saturara y en el caso del tema forense lo mismo tocar el tema ciertos temas pero sin llegar a saturar que lo haga en la segunda novela en la siguiente algo hay algo hay pero no creo que entre mucho en detalle no pues se te notaba que estabas cómoda que eso te gustaba sí 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 que me gusta sí que me gusta sí que me gusta pero es verdad que creo que hay que encontrar un poco el equilibrio para no para no agobiar para no agobiar sí estoy de acuerdo pues nada María ha sido un placer leerte y espero como todas mis compañeras la siguiente muchas gracias Natalia a ti hola 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 pues yo cuando vi que Natalia era la forense dije como mola sí porque es un tema que me gusta mucho me encanta la novela negra igual que muchos compañeros de aquí y yo he disfrutado muchísimo muchísimo esta novela ya te lo comenté que de pronto según nada pero al poquito de ir leyendo dije uy 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 y se puso la primera porque me me encantó me encantó la forma de de narrar me me ha gustado mucho como ha sido haciendo las tramas y las sub tramas estas que te van liando que dice bueno bueno que me está contando si ahora estamos en pero pero ahora y me gustaría que nos contaras cómo ha sido lo de sacar el tema del Alzheimer en las empresas estas ahora de biotecnología que están ahora ahí tan de moda y todos queremos saber la fórmula mágica de resolver todo en tanto en los cánceres como en pues eso investigación de de la longitud y sobre todo el Alzheimer y tal me pareció muy duro el la trama y me gustaría cómo se te ocurrió cómo se te ocurrió este tema vale pues es que yo siempre tengo temas por ahí pendientes como el tema de los niños que os comentaba antes el tema del BDSM que quería tocarlo pues otro de los temas que quería tocar en algún momento era el tema farmacéutico es que es un tema muy complejo porque si te pones a investigar es verdad que da un poquito de miedo también y no quiero parecer aquí confabulaciones ni nada por el estilo pero es verdad que mucha gente dice que tienen tanto poder las farmacéuticas en el mundo que es verdad que mucha gente dice que son las que de verdad mueven los hilos a nivel económico a nivel político porque tienen un poder económico bestial y investigando también pues encontré libros de varias personas científicos hay un científico que estuvo más de 30 años trabajando en una farmacéutica ha escrito un libro ahora y no recuerdo el nombre la verdad y este decía que 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 hay detrás lo que no vemos hay una corrupción increíble desde el momento en que los estudios que se hacen y que se publican por ejemplo nunca se publica un estudio que haya salido mal se publican los éxitos no se publica ningún fracaso después hay una sobremedicación de la población decía que las las farmacéuticas matan a más gente que los carteles de las drogas porque porque claro les interesa que haya una sobremedicación porque cuanto más mediques a la gente sobre todo en temas psicológicos de ansiolíticos medicamentos para dormir todo este tipo este tipo de medicamentos se está medicando en exceso y es verdad que está ahí el tema pero está como encubierto de alguna manera porque porque tienen tanto poder que nunca va a salir a la luz y si esa luz se va a tapar entonces era algo que que me apetecía sacar por eso simplemente tampoco es algo que haya profundizado mucho en ello y esto no tiene nada que ver ni con antivacunas ni nada de eso porque va no es eso por ejemplo las antivacunas tampoco estoy de acuerdo con ellos no tienen no le veo el sentido es decir no es esto va mucho más allá es decir ¿qué puede hacer una organización una empresa las empresas farmacéuticas con el poder que tienen ¿qué puede llegar a hacer? podría llegar a hacer cualquier cosa cuando te mueves a ese nivel transgredir la ética yo creo que es muy fácil entonces sí que quería tocar ese tema y bueno se me ocurrió el tema del alceo el tema de buscar medicamentos es verdad que existe hay muchas empresas que se dedican a intentar encontrar una molécula contra una enfermedad concreta y cuando consiguen encontrar algo se lo presentan a las farmacéuticas las farmacéuticas les compran ese proyecto si les parece viable se lo compran y claro ganan muchísimo dinero entonces cuando hay dinero de por medio ya sabéis lo que pasa que el ser humano es así cuando hay tanto dinero de por medio al final acabamos corruptos la mitad y es verdad y quería un poco mostrar esa faceta de la sociedad de decir el poder de ciertas empresas que pueden al final hacer lo que les dé la gana sin que te des cuenta o en tu cara pero realmente no te das cuenta porque lo tenemos delante pero bueno yo estuve en un ensayo estuve en un ensayo clínico por el tema de la obesidad y estuve tres años metida y entre la cantidad de formularios que te hacen firmar los compromisos de tal controles mensuales la verdad que hay mucho detrás y cuando tú quieres saber realmente bueno y esto a mí que no me ha funcionado me cuentas bueno ya te mandaré un informe nunca llegó ese informe y eso sin pasarte nada imagínate si hubiera pasado algo claro claro pero había compañeras que tenía claro se quedaron en el camino en el sentido de esto mira esto no me va bien y tal no porque el tuyo era el placebo y entonces claro siempre estaba ahí el placebo por medio y y es verdad es verdad es un negocio impresionante es un negocio tremendo entonces ese era otro de los temas que quería que quería tocar también de los tres o cuatro temas que había que quería tocar en la novela pues ese era uno es verdad que igual he tocado demasiados temas no 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 a mí me ha gustado porque enganchabas o sea estaban leyendo un capítulo y de pronto dabas el salto y que me está que me quiere decir ahora sí sí me ha encantado la segunda parte sí 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 es que yo creo que aunque tenga varios temas tampoco es se profundiza demasiado en ninguno simplemente va saltando lo que tú dices de uno a otro y están en la medida que yo creo adecuada para no para que encajen bien y no estén puestos como dejados como si los hubiera dejado poner ahí están ahí por algo efectivamente claro ¿por qué entras en la librería? algo ahí ¿por qué me estás hablando de este pobre que está en la puerta de la iglesia? algo ahí sí sí por ejemplo el tema del vudú de las prostitutas es que existe es que de verdad cuando me puse a buscarlo es que hace poco había una noticia y hace el año pasado o algo así que habían desmantelado un prostíbulo con todas las prostitutas nigerianas que estaban pues eso exactamente así que estaban todas atemorizadas porque les hacían vudú y yo decía pero vamos a ver en España en el siglo que vivimos es que sí es que existe hay veces que lees una novela negra y bueno negra sobre todo porque son más espectaculares en ese sentido pero que lees una novela y dices madre mía ¿cómo me pones esto? que no es creíble ¿cómo que no es creíble? es que lo que te cuenten te lo tienes que creer porque la sociedad al final es que es lo que pasa yo no sé si os acordáis en Valencia hace cinco años ha sido ahora uno que un loco que descuartizó a un hombre lo metió en una maleta y lo dejó en la basura y estaba en la maleta el torso del hombre que luego fueron los policías porque estaba el relleno de sangre y cuando llegaron al portal a uno de los policías lo mató el asesino y claro dices eso no pasa pasa claro que pasa quiero decir es que lo que cuentes te lo puedes creer porque hemos llegado a un punto en la sociedad que cualquier cosa me lo creo ya bueno María pues nada mucha suerte y la verdad es que la novela es súper recomendable y muy bien muchas gracias María Jesús hola María hola ¿qué tal? ante todo felicitarte por por esta piazo novela yo no soy una gran lectora de novela negra y no puedo decir si si esta repite muchos clichés o no solamente a mí me ha tenido enganchada hasta la última página incluso hasta el segundo epílogo que que me llamó muchísimo la atención que oscurecieras la primera letra de cada capítulo en el índice dije esta mujer bueno eso ya está se acabó ya está ya está usas muchísimos traumas Valencia tú mismo las mencionado en varias ocasiones tiene una un aura muy de gente retorcida que pasa muchas las niñas de Alcácer todo lo que lo que ha estado la de la maleta y has mencionado mucho el tema de los niños perdidos y cómo quedan las las familias entonces me has remitido en ese momento a Ana a su obsesión por encontrar al hermano y todo conoces a alguien o te has documentado directamente con alguien para transmitir también por lo menos yo lo he sentido así el dolor que transmiten algunos personajes con todo lo que les ha pasado en su vida no de primera persona no conozco a nadie que le haya ocurrido sí que conozco varios casos porque los he investigado por internet hay casos que están ahí que sí que existen pero realmente no conozco gracias a Dios te lo digo a nadie que le haya ocurrido y es verdad que claro depende de la persona que le ocurra como en todo pues te lo tomas de una forma o te lo tomas de otra en este caso los dos personajes que les ocurre que es Roy y Anna cada uno se lo toma de una forma totalmente diferente uno intenta olvidar y seguir hacia adelante y bueno pues es que la vida sigue y no puedo estar toda mi vida pensando en lo que ha pasado y el otro personaje es todo lo contrario es yo no puedo parar yo necesito saber quiero seguir buscando y sigue y sigue y pasan los años y sigue igual con esa obsesión entonces creo que eran los dos perfiles de personajes que es lo que ocurre en la realidad pero de todas maneras Roy muchas veces tiene que recurrir a ese armario de la cocina para para lo que comentaba antes es que eso te marca de alguna manera es que te tiene que marcar y que cuando te miras al espejo y ves todos los días esa marca porque yo creo que te acuerdas es como la persona que ha perdido un hijo que uno de sus hijos se ha muerto o algo así es que yo creo que no te olvidas jamás de ello es que es algo que lo tienes siempre encima entonces hay momentos que más o menos puedes llevarlo sobrellevarlo y hay otros momentos en que necesitas no sé necesitas hacer algo para poder olvidarlo para poder dejarlo pero olvidarlo del todo yo creo que es imposible yo creo que es imposible aunque te haya pasado de niño pequeño eso siempre está porque ya no solamente es si te pasa cuando eres un niño ya no solamente es lo que pasa en ese momento es la vida posterior porque date cuenta esa familia si eso ocurre una desaparición el niño que queda ¿qué ocurre? es como que los padres están tan destrozados el niño que está sano claro es lo que ocurre los padres están tan destrozados pensando en su desgracia en su pérdida que no prestan a lo mejor la suficiente atención a lo que tienen porque están pensando en lo que han perdido entonces crecer en ese ambiente pues también tiene que ser traumático no solamente por la pérdida sino también por lo que estás viviendo por lo que ves es complicado entonces que eso se te olvide tienes que ser muy fuerte también claro hay caracteres pero es verdad que intenté plasmarlo estos tipos de caracteres que podían surgir en estos temas en estos casos el que quiere olvidar y el que quiere continuar pase lo que pase de todas maneras la ambientación me ha parecido maravillosa yo tuve la suerte de estar en Valencia y que una escritora amiga mía Olivia Ardey me hiciera un tour y ella es bibliotecaria y realmente me enseñó muchísimas cosas me hizo fijarme en detalles y algunas cositas de las que has mencionado sí que estaban pero como voy a volver en noviembre si Dios quiere a Valencia vengo en unas cuantas más sobre todo un jardín un jardín de Bolívar y lo tienes que visitarlo es muy bonito es precioso la verdad que es precioso es un jardín que está muy recogido muy cuidado entonces tiene distintas partes enfocadas a distintas partes de la novela está la montaña sagrada por ejemplo que es donde se supone que Polifilo se quedó dormido está el jardín de los estanques hay distintas zonas que están se llaman como distintas partes de libros está bonito está muy bonito para ver la verdad si alguna vez venís a Valencia os aconsejo que le echéis un vistazo os deis un paseíto por ahí muchísimas gracias deseando leer la segunda parte o tercera o tercera muy bien muchas gracias gracias Sandra hola que tal María hola hola que tal nada yo ya cuando lo terminé ya te lo dije también por privado que me había gustado muchísimo y estuvimos también un poco conversando sobre todo por el tema de la documentación de los niños que te habías resultado super complicado y difícil buscar sobre ese tema porque la verdad es que es un tema como dices muy difícil Pedro te ha preguntado si has leído mucha novela negra y yo te quería preguntar si vas a seguir escribiendo novela negra o tienes en tu cabeza alguna otra novela diferente de otro género o es que te tira totalmente este género es que me tira me tira ahora lo que pasa es que yo creo que tienes que escribir de lo que de verdad te apetezca en lo que de verdad te sientas cómoda porque si no no funciona y realmente es verdad que es el género que más me gusta el género con el que más disfruto porque siempre necesito que haya un componente de misterio detrás ya aparte de la parte oscura y negra que también porque es una forma de retratar la sociedad que tenemos porque realmente la novela negra al final es una la novela negra pura es una crítica ácida de la sociedad en la que vivimos entonces aparte de eso de intentar llamar la atención de alguna manera del lector para abrirle los ojos ante ciertos temas concretos temas oscuros que están ahí y que no hay que olvidar que están ahí porque realmente es que la vida es así aunque la novelemos y construyamos novelas pero al final todo eso está ahí detrás y es verdad que aparte de eso lo que también me gusta mucho es que haya un misterio de resolver ese puzzle cuanto más piezas tenga más me gusta ese puzzle que hay que montar y que vayas encajando las piezas en tu cabeza y cuando acabas la lectura cierras el libro y dices es verdad he encajado la última pieza y que bien ha encajado eso es lo que a mí me encanta como lectora y también pues lo que quiero hacer cuando escribo entonces no creo que escriba algo que no sea novela negra es verdad que he escrito algunas que no son tan negras son más grises si quieres llamarlo como quieras decirlo pero pero siempre va a haber algo siempre va a haber algo seguro porque es que es lo que más me gusta si es con lo que te sientes más cómoda desde luego continúa porque lo haces fenomenal este jueves vienes aquí a Alicante a Alicante que está o sea que tenemos un encuentro como empiezo a las 5 y tú ahora empiezas a hablar a las 7 intentaré estar en los dos sitios a la vez o sea que nada si no pues nada voy a llegar un poco más tarde y que me firmes el libro seguro que me lo llevaré y nada te saludaré por allí muchas gracias gracias bueno María tú dices que solo lees novela negra yo no solo no bueno solo no prácticamente es que es lo que más me llama bueno pero yo creo que además de leer novela negra deberías leer novela romántica de nuestra escritora María José Vela que está aquí porque te lo vas a pasar bien vas a desconectar vas a desestresarte y te vas a reír María José Vela gracias hola oye por lo de reírse es ideal tequila que tía me iba a decir eso voy a decir además te incita a pasarlo bien te llevo al alcohol te llevo al alcohol hablando de eso María te tengo que decir una cosa he visto los agradecimientos que sale Nuria Ostari no sé cómo se dice hombre que si la conozco Nuria es la primera novela que yo escribí cuando terminé el manuscrito claro yo vi un texto de folios así encima de la mesa y me quedé así como diciendo ¿qué hago yo ahora con esto? entonces pues lo típico se lo das a tus amigos ya a tu familia y por supuesto todos te dicen que va a ser un bestseller porque te quiero entonces yo como no me fiaba de esas opiniones digo voy a buscar un lector profesional o una empresa que tiene servicios porque necesito que alguien externo me diga si es una barbaridad o qué y contacté con Nuria entonces Nuria me hizo un informe de lectura me puso unas editoriales en las que podía publicarse la novela y en una solo la flauta así que yo es que le he perdido el contacto pero si hablas con ella porfa dile que vamos que tengo un recuerdo precioso de ella o sea que si además es que es una profesional una profesional como la copa de un pino y además es encantadora es trabajar con ella ha sido para mí una experiencia muy bonita por eso le puse los agradecimientos porque fue una experiencia muy chula porque es una persona con la que retocamos un poquito la trama enfocamos un poco más enfatizamos en algunas partes de la trama y otras las suavizamos un poco trabajamos un poquito en eso ella y yo y la verdad que fue genial porque era muy fluido la conversación las ideas iban todo muy fluida me gustó mucho trabajar con ella seguiré trabajando seguimos trabajando pues sí dale recuerdo si hablas con ella no se acordará de mí te estoy hablando del año 2014 fácil o por ahí pero bueno dile que hay una lectura una escritora a la que ayudó que se siga acordando de ella muy bien bueno me han quitado dos preguntas que era la que me ha quitado Tere de la historia de amor y la que me ha quitado Gema que es que yo parecía me daba la sensación de estar percibiendo ahí una una policía científica de vocación entre líneas pero ahora has dicho una cosa que me ha hecho pensar acabas de decir que la novela negra es una crítica ácida a la sociedad y yo creo que es verdad y tú lo lo haces muy bien con los temas que tratas porque son todos o sea es prostitución niños o adopciones ilegales los experimentos farmacéuticos y al final siempre son si te das cuenta y lo ves en conjunto siempre son los débiles y yo creo que es muy bueno que hayas dado visibilidad a todos estos temas porque a ellos nadie los defiende o sea es que no hay más que ver las tramas que tienes el pasado de casi todos los personajes y yo eso creo que es una cosa que está muy bien lograda a mí me gusta mucho cómo has hecho o sea cómo manejas tantas subtramas porque eso es muy difícil de hacer pero cómo las vas introduciendo y se van como entrelazando unas con otras eso me parece que está súper bien logrado pero yo te quería preguntar de esos débiles o de esas subtramas cuál es la que más te duele a ti la que más es la o sea hay alguna que te haya costado más escribir porque te doliera en especial mira a mí yo es verdad que soy muy no sé cómo decirte muy sensible en algunos aspectos es verdad que enseguida me pongo a ver una película y se me cae la lagrimilla que todos se ríen de mí pero cómo puedes estar llorando por esto pues es que lloro es que me da pena y es verdad que en ese aspecto soy sensible pero cuando estoy escribiendo es que también me ocurre hay veces que estoy escribiendo algo y me pongo a llorar es que se me saltan las lágrimas y con Eloy y Julia y Julieta me pasó me pasó hubo escenas porque además a lo mejor al final como yo lo plasmo y para que lo lea el lector es una cosa y como yo lo siento es otra quiero decir a lo mejor llego a plasmar el 80% de lo que estoy sintiendo porque sabes no todo lo puedo plasmar pero es verdad que me empatizo tanto con los personajes y me meto tanto en su piel que hay veces que me saltan las lágrimas y me da vergüenza porque digo como venga alguien alguno de mis hijos o mi marido luego se ríen de mí siempre pero es que no puedo es verdad es verdad me gusta empatizar mucho con los personajes y sentir lo que de verdad deberían sentir si fueran reales no te cortes porque eso se nota el lector de esas cosas las percibe se nota enseguida con una historia sobre todo si son no es alguien subiendo por las escaleras quiero decir cuando son escenas así con mucho trasfondo se nota enseguida si el autor lo está sintiendo de verdad o no yo creo que yo creo que es muy buena novela María y deseando leer las que vengan y las anteriores y te deseo nada toda la suerte del mundo muchísimas gracias bueno ya hemos preguntado todas aunque no lo parezca llevamos más de hora y media hablando madre mía pero se ha pasado volando o sea que la verdad es que nos lo hemos pasado genial espero que tú también hayas disfrutado con nosotros hay alguna que quiera hacer una última pregunta Tere te quería preguntar por el padre de Clara por Ulises porque yo creo que él no siente la muerte de Clara que lo que siente es que se le ha estropeado el negocio es que claro es que ese personaje yo quería montarlo de esa forma quería hacer que fuera es un personaje que le importa mucho el estatus en el que se mueve entonces lo demás da igual de hecho hay una al principio de todo en el primer capítulo creo que es que es cuando Clara describe a su padre lo hace muy bien porque es que dice lo que realmente es es que es un personaje que camina embarado como si llevara un palo puesto en el culo todo el día algo así porque es uno de esos personajes que están en un estatus social que no puede perder de ninguna de las maneras y da igual lo que pase da igual la familia da igual a quien se lleve por delante y da igual todo lo demás entonces las apariencias también es ese tipo de personajes personajes que se creen por encima de todo el bien y del mal esa era mi idea esa era mi idea cuando crece como no habíamos hablado de él por hablar un poquito de él pero Clara es un poco igual que el padre es que es una persona muy fría también por eso esa frialdad sí es una persona muy fría lo que pasa es que no es sí también puede ser un poco altanera un poco fría pero es diferente yo quería plasmar a él como más él está muy por encima es como se cree muy por encima de todos es como él no sé cómo decirte su hija con el estima del bien y del mal sí, sí lo que he dicho por encima del bien yo solo decirte que lo de Josefina no te lo perdono y en verdad mira me quedé como de con la barbilla así desencajada que para la novela chapó súper impactante pero con las uñitas rojas pero me quedé como en serio en serio me quedé así me quedé súper mal porque yo conozco muchas abuelitas de misa porque yo voy a misa y entonces conozco muchas abuelitas de ese estilo y que solo su momento de relación es ese y entonces es que me imaginé a dos o tres y me quedé pobre por favor también es una forma es una forma de levantarte la piel cuando estás leyendo de levantar la piel para el pacto de novela es brutal porque fíjate yo me quedé como pum lo relacioné con algunas personas que conozco o sea no no como un punto de novela pero es brutal pero fíjate me pareció una página o dos ya ya pero a mí te prometo que se me ha quedado grabado me pareció con perdón de la expresión la leche o sea me pareció buenísimo dentro de que me dejó hecha una vaca de vaca pero me pareció muy bueno muy bueno muy doloroso pero muy bueno pero no te lo perdono que yo abuelitas de misa y digo bueno se las a lo que sea perdón nada solo era esa anécdota pero muy buena muy buena dos páginas de lujo vamos muy buenas Oscar yo solo también quería decir María que ese momento en el que el lector comprende el título en tu caso es una escena también maravillosa pero si no no contenta con eso vuelves a retomarlo un poco después y aún lo mejoras o sea el momento en el que uno comprende porque el libro se llama como se llama es de lágrima también con Belén con Loto también pero con eso es decir Dios mío que escritora o sea gracias es que ese momento es brutal también yo es que creo que el título es súper importante en una novela de hecho mis otras novelas también tienen títulos un poco extraños a primera vista que dices ¿por qué? es que huérfanos de sombra ¿eso qué es? claro pues pasa lo mismo que con lágrimas de polvo rojo el color del perdón también tiene su también es lo mismo todos mis títulos Proyecto Belén es un poco más también tiene algo pero no es que es más thriller más fría es una novela más fría mucho más rápida y mucho más que a los chicos nos gusta mucho porque es muy cinematográfica ¿no? pero a la vez es verdad que al ser tan rápida tan thriller es un poco más fría y el título no es tan tan emocional ¿no? pero es verdad que en las otras tres el título siempre tiene algo es una de las cosas más difíciles que yo creo que para mí a la hora de escribir una novela aparte de escribir elegir un título bueno me parece dificilísimo y es lo que más me cuesta pero es verdad que cuando cuando la escribí siempre lo hago un poco al final elegir un poco el título al final y tenía varios varios títulos pensados pero en una de las revisiones de la novela es que llegué a esa escena y dije es que es este este es el título es que tiene que ser este y es verdad que lo dejo este es el definitivo y creo que pues eso que al lector le gusta saber por qué ¿no? y además no creo que lo averigüe nunca porque ya puede hacer ilumcubraciones que no va a averiguar por qué es ese título ¿no? hay que llegar a esa página claro y hay gente que me ha dicho pues que es un título un poco raro no tiene mucho lee el libro lee el libro claro pero es que ya lo verás exacto cuando no leas menos con la portada que aparece en las dos manos parece que va dirigido hacia otro otra trama que tiene el libro o sea aquí bueno la portada no hemos hablado de la portada la portada está genial es es sensacional lo primero que nos ha impactado yo por lo menos cuando la oí lo primero digo mucho yo soy mucho de fichaje por portadas es que es lo primero que llama lo ves y dices me lo llevo a casa es que claro hay tanto tanta novedad que sale diariamente de lectura y tú vas a una librería y te ves todas en una estantería y dices ¿cuál el hijo? es que si no hay una que te llame la atención visualmente pues luego a lo mejor no te gusta pero si visualmente ya te llama la atención y la coges y te interesas pues a lo mejor dices yo lo único que les pedía a Maeda en este sentido es que por favor no me pusieran la típica portada de un edificio y una persona una mujer de espaldas eso lo pedí porque es que hay muchos es que hay muchas que no dicen nada realmente es que ¿qué te dice eso? bueno el edificio donde está ambientada la novela sí seguramente pero una mujer de espaldas no sé solo dije eso por favor eso no poned lo que queráis pero que que no sea algo así y yo creo que está acertada la novela la portada está chula está acertada la portada y la novela si os fijáis en la esquina hay parte en la esquina derecha hay una parte de manuscrito del libro si yo hubiera pedido que se viera un poco más esa parte del manuscrito pero bueno al final quedó así pues ha sido un placer María igualmente ha sido un placer o sea que como te decía antes espero que te lo hayas pasado bien nosotros nos lo hemos pasado bien ahora contigo hablando hablando de la novela y leyéndola que es muy importante también o sea que bueno ya verás ya has visto algunas reseñas pero bueno yo las repostearé y tal pues en en la página del club de lectura y también en la en la página del club de lectura de Facebook de Instagram y de Twitter vale porque todas tienen ahí o sea que lágrimas de polvo rojo se va a ver mucho muchísimo pues nada muchas gracias me ha pasado el tiempo volando bueno a nosotros también claro cuando estamos a gusto es lo que pasa esperamos que algún día te veamos la mayoría estamos en Madrid aunque hay alguna que va a ir a verte mañana pues el día 8 estoy en Madrid el día 8 de octubre lo veréis luego por redes pero el día 8 de octubre estaré en Madrid firmando es sábado es sábado ah pues yo si estoy no estamos porque nos vamos al certamen internacional de novela histórica de V algunos ay Jolín pues bueno seguro que ahí estás fenomenal ya os encontraréis otro día seguro que sí y en Salamanca estoy el 11 o sea que bueno el 11 no estamos estamos aquí estamos aquí yo voy con yo estoy con Chusa en Valencia en noviembre o sea que a ver si podemos localizarte y nos firmas ahora que vamos a dar las agencias venga yo intentaré ir el día 8 aquí en Madrid ya veré dónde es y intentaré vale sí lo pondré por redes también es que es un poco pronto pero cuando se acerque la fecha lo pongo lo pongo muy bien aunque ya se vayan chicos una se queda aquí un beso enorme María y hasta pronto igualmente gracias María gracias a todos y no te prisa con nuestros chicos date prisa pondremos empeño muchas gracias cariño adiós 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 adiós